One, three, six, eight, five, three, word, prestemes, and plugins. Not y tarde, el vehículo en el que viajaba el obispo nicaragüense, Abelardo Mata, fue baleado por un grupo de parapolicías que se mantenían en la carretera que conduce de Managua a Masaya. En lo publicado por EFE, al parecer la camioneta en la que se desplazaba el padre, con su conductor, le partieron los vídeos delanteros y traseros y le pincharon los cauchos, dijo el magistrado de apelaciones en el departamento, provincia, de Estelí, Roberto Petrey. ¿Qué es el obispo de Managua? De Nicaragua en el diálogo nacional, las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social. ¿Te puede interesar? Otro ataque terrorista deja muertos y heridos en Afganistán. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.